Como piensas Me dará preciosa Como divina joya Mariosa de verdad Si mis ojos no me vienden Si mis ojos no me engañan Tú mereces el igual Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera ganar Luego que te vi mujer Yo te pude querer Con tu distinta mi alma Eres la gema que Dios Convirtí en el mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar Que te quiero Mujer con sentida Por eso Elevo mi voz Perdiciendo tu nombre Y gritar Mujer con sentida Mujer con sentida Que me hiciera ganar Mujer con sentida Mujer con sentida Mujer con sentida Mujer, para bien de mi vida Por eso quise cantar y gritar que te quiero Mujer, con sentida Por eso levo mi voz, bendiciendo tu nombre Que él no te amo Mujer, con sentida